Odiseo está de fiesta hoy Y llegamos a bla bla Para comprarnos los mejores juguetes Y no compramos un regalo Sino muchos regalos Vamos, rápido, rápido, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yo llevaré este para Odiseo, este pop Porque él los colecciona Yo me quedo con este Y yo también tomaré este enorme pop Amigos, oh, este es muy genial Y vamos a pagar Chicos, compré un mouse gaming Y auriculares gaming para Odiseos Porque a Odiseo le gustan los videojuegos Creo chicos, estoy listo, iré a la caja Chicos, creo que tengo Muchos juegos de mesa Y también quiero llevarle este que es genial, un nerd Como regalo a Odiseo, mira, vamos a la caja Hola chicos Vamos a pagar ¿Vamos? Chicos, solo tengo 5 euros ¿Qué quieres decir que tienes 5 euros, Rafario? Está bien chicos, está bien Saquen todos sus billeteras Y pagaremos todos juntos Vamos Eh, no, no tengo nada, Rafario Chicos, y yo no tengo nada ¿Ahora qué haremos, Rafario? Sin dinero, nada funcionará Chicos, están buscando trabajo Aquí hay un aviso en la puerta Anuncio Vamos a ver Vamos Chicos, miren, el anuncio está acá Se necesitan guardias Justo lo que yo necesito ¿Y qué más hay? Se busca al criminal Probablemente quien lo atrape se llevará el dinero ¿Cuánto? ¿20 euros? Tal vez sí 50, Rafario ¿Pero qué tal si preguntamos? Vamos Pregunta por el trabajo Me encantaría ser vigilante de esta tienda Vamos a preguntar, vamos Sotiris, realmente necesitan guardias Sí, sí, estamos buscando guardias de seguridad para la tienda ¿Y nosotros podemos trabajar juntos? Sí, pueden trabajar juntos Pero tienes que ser fuertes, serios y profesionales Sí Si realmente somos así Sí, eso seguramente somos nosotros Genial, ¿cuándo puede comenzar? Ahora sí, podemos comenzar Sí, mi pregunta es ¿Cuál es la recompensa por un criminal? Es una recompensa de mil euros ¡Sí! ¡Mil euro! Entonces podemos comprar todos estos juguetes Entonces vayan y prepárense ¡Sí! Vamos, vamos Bueno, estamos listos Genial, pueden empezar a trabajar ahora mismo Todo bien, comenzamos Vamos, comencemos Chicos, está entrando el comprador Tenemos que comprobarlo Espera un minuto Ahora te revisaré Está bien, entra por favor ¿Dónde están los legos? ¿Cómo hay que saber? Soy el guardia de seguridad Voy a buscarlo por tú mismo Ah, ya yo veo Hato, no te muevas para nada Las piernas, las piernas ¿Ok? De rodillas, de rodillas De rodillas No te muevas, no te muevas Sube, sube Así Así, muy bien Ahora mira esta foto Mira, mira, mira esto ¿La conoces? Disculpa, mil disculpas Fue un error, fue un error Disculpa ¿Qué está pasando? Me asustaste mucho ¿Qué está pasando? Estoy haciendo mi trabajo Todo esto es serio Y no es fácil Hay ladrones por donde quiera ¿Qué hago? Dígame Ah, ya veo Estas personas no están bien Oh, chicos Esto es el trabajo Me siento Me relajo Aria acondicionado Tomo selfies en el teléfono La paso muy bien Este es el mejor trabajo Que podría tener Chicos, esto es genial Ah, mejor me tomaré una selfie Oh, qué hombre tan guapo Soy Qué guapo Entendido, amigos Soy muy hermoso Chicos, esto es una persona muy sospechosa Iré a comprobarlo Oh, oh, oh ¿Qué es esto que tiene ahí? ¿Qué quieres decir? Ahí está mi celular ¿Qué celular? Tramposo Refario, ven aquí, ven aquí Es sospechoso Ya, lo encontré Calturado La foto, la foto, la foto ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasó, Stan? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué, TikTok? ¿No ves a qué le está pasando a Refario? Oh, ¿qué está pasando? Tengo que ser más atento ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? Solo quiero un juguete Sí, sí Aquí, bla, bla Todos los juguetes quieren Vamos a comprobarlo ¿Vean? Sí Si es el culpable Sí A ver si se parece un poco Pero se parece Déjenme, está bien Ayuda, ayuda Ayuda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos haciendo este trabajo Parece sospechoso Chicos, eso es imposible Aquí está en la tienda Y este es un cliente Vine por una máquina de escribir Y todo esto es por esto No te preocupes, amigo Simplemente hacemos nuestro trabajo En serio Y con dignidad ¿Y sabes qué, señor Sotiris? Deberías de aumentar nuestro salario Con ese comportamiento Los despediré No obtendrán ni un euro Señor Sotiris Señor Sotiris, mil disculpas Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? El comprador es el comprador Y tú solo observas Con atención Con cuidado Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, señor Sotiris No se preocupe Nunca, nunca, nunca Later Chicos Creo que lleva peluca Y eso yo necesito verificarlo Me parece muy sospechosa Qué hermosos autos hay en Blabla Todos cuidados Muchos cuidados tengan todos Dijo que le pongan los autos Cuidado Ya veo Qué buenos autos ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Sáquelo lentamente Ese es mi celular Está bien, está bien Sé por qué soy de los ojos De esta tienda Y controlo todo Ajá, ya veo Tengo que asegurarme Ahora te comeré Yo te comeré Oh, ¿qué es este botón rojo? Oh, Dios mío ¿Qué es esto tan genial? Ja, 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 ja Qué hermoso Oh, Dios, oh, Dios ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó otra vez? ¿Por qué saltó la alarma? Es como si estuviéramos En una discoteca Andando en el trabajo Bailemos un poco Una alarma ¿Por qué está sonando? ¿Estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué saltó la alarma? ¿Alarma? Yo solo acabo de encender la música ¿Qué tipo de música? Es una alarma Ha sonado Oh, lo siento Se acabó la música Tienes que ponerse serio Aquí en la tienda No se limita a activar la alarma Bueno, está bien Uh, ¿qué es esto? Ajá, ajá Ajá, ajá Bien Rofori, ¿qué haces? Levanta, te ha hecho un vistazo Vamos A echarle un vistazo Vamos, vamos Así que nada ¡Tú reloj! Mira Están normales ¿Qué hacen? Lo primero es el control Señor Sotiris Cada segundo Su tienda es monitoreada Vamos a mostrarlo ¿Así? 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 ¿Qué? ¿Le echa un vistazo a usted? Chicos Son estúpidos ¿Tontos? No Hablamos muy en serio Señor Sotiris Suficiente Pare El turno ha terminado ¿Nos pagarás? Ahora mismo Vengan conmigo Quédense aquí Uno mira hacia allá El otro El otro lado ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es ese trabajo? Solo quédense aquí Y no se mueven de aquí A ningún lado Está bien Estaremos solo mirando Chicos Yo tengo muchas ganas de dormir El fario ¿Puedes oírme? Sí Te escucho muy bien Dime Dime ¿Qué está pasando por allí? Sabes Solo quiero ir al baño Tan pronto como dijiste eso Yo también quise ir al baño Y ahora yo no sé qué hacer ¿A quién contacté? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo hambre Sí, sí Te escucho muy bien Muy bien Mire, el fario Esta barriga es más grande Que la tuya Sí, sí Porque lleva una máscara ¿Y por qué lleva una máscara? Porque es un ladrón Corre Corre, corre, fario Vamos Rápido Perdedores Atrápalo Rápido ¿Qué pasó? No lo atraparon ¿Por qué están en el piso? Señor Satiris Hola, hola ¿Cómo estás? Están bien ¿Por qué no lo atraparon? Aquí Algo salió mal Alguien nos ató a todos los cordones Sí Lo que sea robado Lo pagarán ¿Entienden? Amigos Entonces Me voy Regresarles mañana Porque esto no va a suceder De los controles Se sentirán mal Hasta luego Buenas tardes Adiós 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 ¿Y ahora qué hacemos? Menos mal que se ha ido Dile que está bien Sí Ahora vamos a jugar Con todos los juguetes De esta tienda A ver Vamos a desatarnos Sí, sí, sí Vamos Oigan chicos Vean lo que me logré robar De la tienda ¿De dónde sacaste todo eso? En la tienda Bla, bla Hay algunos guardias Trabajando allí Pero son bastante Bastante tontos Lo que creo que debemos hacer Es planear Para ir a robar Más juguetes Sí, sí Vamos Sí, dale Dimón, dale Monta Monta lo que quieras Que ya que estoy jugando Aquí estamos solos Si jugamos Jugamos Hacemos lo que querramos Toma El guardia de seguridad Durmiendo Como siempre Sí, genial ¿Y qué estamos esperando? Mejor vamos a atarlo Bueno chicos Ahora toda la tienda Está en nuestras manos Y podemos robar Lo que queramos Sí Ya se fue Sí, genial Ahora trae más juguetes Trae más juguetes ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy atado? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Oh Dios mío Entraron los ladrones a la tienda No puedo creerlo Dimón, Rafario Dimón, Rafario Oh, espera Si estás Dime, ¿qué pasó? Han entrado los ladrones Están en el último piso Date prisa Ayúdame, date prisa Vamos rápido Dimón, vamos Y lo haremos aún mejor Los asustaremos Hagamos diferentes bromas Para estos chicos Vamos a hacerle una broma Y los arrestaremos Chicos, tomemos un poco más Más rápido, más rápido Sí, sí Entonces, Rafario Escúchenme Iremos y cambiaremos Estas canazas Para que piensen Que ya no están Puede ser que aquí haya fantasmas Vamos, vamos Guau, ¿qué es esto? ¿Pero qué? ¿Por qué está vacío el carro? ¿Qué les parece chicos? ¿No los llevamos? Ya no importa Volvamos a llenarlo hasta arriba Otra vez con esto Cambiamos otro de nuevo Mira, ahora se quedarán locos Mira Vamos, vamos Mira Toma ¿Qué? ¿Pero qué es esto chicos? ¿Saben? ¿Qué? Chicos, ¿está maldito este lugar? Mira, se acerca Ese es un robot Dejen todos los juguetes Ahí abajo ahora mismo Vamos por el auto más caro Y salgamos de este maldito lugar De una vez Sí, vamos, vamos Rafario, ¿escuchaste? Quieren llevarse el mejor coche Y marcharse enseguida Tomaremos el ascensor Porque subieron las escaleras Nosotros vendremos primero Y los atraparemos Sí, sí, se fue Vamos, vamos Rafario, este es el mejor coche de la tienda Probablemente los ladrones quieren robarlo ¿Por qué no? Pero probablemente es ella Entonces, chicos Este es mi super pegamento Tú, Rafario Sube y vierte un poco de este aceite en el piso De la puerta principal Bueno Sí, eres muy inteligente Bebé, pronto lo entenderás Y ahora Pegaré los lugares Donde los ladrones deben agarrar con sus manos Miren Genial, chicos Estamos listos Ahora vamos a escondernos Chicos, aquí tengo aceite Ahora lo verteré en el piso Y cuando vengan los ladrones Lo pisarán y se reservarán Para que podamos atraparlos, muchachos Con esto caerán aquí Y los atraparemos ¿Lo ven? Allí está el coche más caro Vamos por él, rápido Vamos arriba, chicos Apúrense Sí, más rápido Los tenemos, chicos Capturados Oh, ladrones Oh, mi Dios ¿Y a ti qué te pasa estás? Yo no sé Yo me desperté así Viene la policía Ahora ustedes estarán en la cárcel Así que los atraparon Sí, nosotros lo conseguimos Chicos, como os prometí Estos mil euros son vuestros ¡Ah, es genial! ¡Ay, qué bien! ¡Un besito! Y ahora puedes comprar regalos para todos Sí, para los chicos No sabe jugar Caramba, ¿y ahora dónde puede estar la pelota? No lo sé ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Sí! Finalmente, amigos Pensé que la había perdido ¿Y quién es ese hombre? ¿Será que necesita que lo ayude de algo? Voy a ir a ver Culpe, disculpe ¿Necesita ayuda? ¿Por qué no me contesta? Disculpe, disculpe ¿Todo está bien? ¿Quiere que llame a alguna ambulancia? Tal vez necesita al hospital Dígame algo ¡Socorro! ¡Rofario, socorro! ¡Me ha mordido algún zombi! ¡Zombi! Vamos, los zombis no existen Probablemente sea un perro Cuando era niño Me mordieron cientos de veces No es gran cosa Odiseo, créeme ¡No era un perro! Yo lo vi Era un zombi Eso lo vi con mis propios ojos No digas tonterías Vamos a jugar Playstation Vamos, vamos, vamos ¡Ay, Dios, muchachos! ¿Por qué Rafael no me cree? En realidad vi un zombi abajo Pero bueno Espero que todo esté bien ¡Vamos, Odiseo! ¡Te destrozaré! Yo voy Vamos, siéntate Odiseo Jugaremos a la Playstation Toma Toma Odiseo ¿Estás bien? Sí, sí Todo está bien Me pareció Ah, está bien Sí ¿Qué pasa, chicos? ¿Todo está bien? Sí, sí, está bien Sí, Timón Nunca te preocupes Nunca Odiseo, te ves un poco raro Voy a echarte Odiseo ¿Qué te pasa? No pasa nada Solo me mordió un zombi ¿Qué zombi? Eso no es verdad Es una especie de perro No pasa nada No pasa nada ¿Es un zombi? No Claro que no es un perro Pero creo que es un zombi A ver, voy a verlo Déjame ver Odiseo Mira, ¿ves mi dedo? Mira A ver Así, así Ajá A ver A ver Odiseo Tengo malas noticias para ti Estás mostrando dos síntomas de un zombi Creo que estás empezando a convertirte lentamente en un zombi ¿En serio, Timón? Y yo te lo dije Ah, no digan tonterías El chico está cansado Ha jugado al fútbol Claro que está cansado No lo ves Está cansado Yo también me veo así cuando estoy cansado Vaya, no lo ves, Raffario Mira, sus venas están todas apareciendo No, Odimón Solo está muy cansado Esta noche te vas a la cama temprano Para que puedas dormir bien Y ir a la escuela Basta Te dije Punto Raffario, te lo digo Esto está en muy mal estado Tenemos que salvarlo No, Odimón Vete, vete, vete Jugaremos a la última partida ahora Pulsa play Vamos, juega, juega Eres estúpido ¡Gol! ¿Por qué juegas tan lento? Solo eres un novato para ser honesto Novato Raffario, no me pongas nervioso No me siento bien Genial Si añadimos esto aquí Genial, aquí Obtenemos la mezcla correcta por aquí Voy a olerla Esto no es una buena comentación ¡Bravo! Soy muy inteligente Muy bien Muy bien Quitamos la tapa Y vertemos el líquido dentro Espero que funcione Eso es Eso es Super Vamos a verlo ahora Genial, ¿cierto? Ahora vamos a probarlo Apesto como un zombie Y eso es, chicos Es muy bueno Porque quiero preparar un olor a un zombie Para que el zombie me reconozca Y me acepte como uno de los suyos ¡Y lo logré! Oye, perdedor Estoy ganando 6 a 0 Por eso soy el mejor Ja, 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 ja Ah, me siento muy mal Tengo hambre Come cuando pierdas de nuevo Fracasado Rafario Te ves delicioso ¿De qué demonios Estás hablando? Mejor juega Genial, super Ahora soy muy inteligente ¿Qué oigo? Rafario está gritando Voy a ayudarle Rafario afario, aguanta Funcionó, funcionó Timón, ¿qué rociaste? Apesta muchísimo Sí, Raffario, es una solución que tiene olor a zombie Por eso el zombie no te ataca Porque hueles a un zombie ¿Ves, Raffario? Odiseo se ha convertido en un zombie Voy a rociarme un poco Pensé que lo había mordido un perro Solo eso Estás bien, Raffario ¿Qué perro le mordió? Míralo ¿Qué tenemos que hacer ahora, Timón? Lo siento por Odiseo No te preocupes, Raffario Y ustedes también Siempre hay una solución para transformar un zombie en humano Sí, sí, sé que podemos hacer Le cortaremos la cabeza Estás en los cables, Raffario No habrá un zombie ni humano No habrá nadie Ah, no pensé en eso Para convertir un zombie en humano Debes entender sentimientos humanos ¿Entiendes lo que quiero decir? Ah, no entiendo nada Pero está bien Vamos a hacer algo Por favor, ayudemos al menos a Odiseo Tengo una idea Zombie, ¿tienes hambre? Ah, sí, claro Tiene hambre Timón, vamos a darle algo de comer Bueno, amigos Aquí tengo la comida humana Una hamburguesa Y aquí tengo la comida para el zombie Un ojo Muy bien, Raffario Sujeta al zombie Sujétalo, sujétalo Ahora el zombie tiene que comer una comida humana Para convertirse en un humano como poco a poco ¿Lo entiendes? Sí, entiendo A ver Sí, 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 sí La hamburguesa No, no, no No, no, no Puedes hacer eso No, no, no Oh Eh, Timón Salió mal ¿Ha comido? ¿Se ha comido el ojo? Sí, Raffario Tenemos que hacer algo Que el zombie comida como humana Oh Tiene una idea ¿Qué idea tienes, Timón? Vamos a poner el ojo dentro de la hamburguesa Así que tendrá que comer la hamburguesa Muy inteligente, Timón Bravo Así, entonces vamos a hacerlo Mira el ojo Mira, 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 mira Mira la hamburguesa Vamos Agárale, mira la hamburguesa Mira, mira, mira Sí, ahora está comiendo Sí, está comiendo Come, come, come Todo eso Sí, vamos Come, come Come todo, sí Sí, sí Parece que comió la hamburguesa Parece que funcionó esto Bravo, mi hombrecito Bravo, Timón Y tengo una muy buena idea Dime entonces ¿Qué idea tienes? Vamos a hacer ejercicios Porque toda la gente hace ejercicios Come y vamos Dale, dale, dale Sí, sí, sí Vamos, vamos Tan pronto como termine Entonces, amigos Para transformar un zombie al hombre Tenemos que hacer ejercicios Como lo hace la gente No como los zombies ¿Verdad, Rafario? Sí, correcto Vamos a empezar Vamos Vale, zombie Mira, haz así Mira Una, dos Una, dos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido Así Ajá, ajá Dale, dale, dale Rápido No No No, no funciona Mejor vamos a hacer flexiones, tío Sí, Rafario Es cierto Fue difícil para él Vamos a hacer los flexiones Vamos, zombie Dale, 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 zombie Rápido Al suelo Y así Mira, así Venga, uno Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo, zombie? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tienes que hacer flexiones Amigos No funcionó de nuevo Dimón ¿Qué vamos a hacer ahora? Rafario Tengo una idea Vamos a hacer ejercicio Que más adecuado para los zombies Vamos a levantarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Levántate, levántate, vamos Mira, zombie Mírame Vas a hacer esto Y luego vas a hacer esto ¿De acuerdo? Ah Ah Así Así Allá ¿Lo ves? Pierna Vamos, zombie Deseado Puedes hacerlo Vamos juntos Uno Dos Y tres Y ahora la otra pierna Dale, muévela Vamos Así No te caigas Vamos, genial Ahora la otra pierna Vamos Tú puedes, tú puedes Vamos 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 Bravo, muchacho Bravo, bravo, bravo Ya sale bien, amigos Sale bien Ahora le echamos a caminarme un poco mejor ¿Vale? Sí, bravo, Dimón Vamos muy bien Sí, somos muy buenos Pero ustedes, amigos Ustedes están volviendo este video También pueden ser buenos Suscribirse Pueden poner audiceo para ser humanos Sí, amigos Por favor Ayuden también Haz clic en el botón suscribirse Venga, zombie Vamos a buscarlo Vamos a sentarlo Y así seremos una familia muy grande Y muy amistosa Camina mejor, camina Está funcionando Y ahora, amigos Vamos a hacer unos ejercicios de memoria Vamos a hacer que el zombie de Odiseo Recuerde algunas cosas y distinga los colores Así su cerebro será más inteligente Y volverá a ser humano Amigos Vamos a empezar Odiseo Mira, tenemos tres colores Y tres cubos diferentes ¿Vale? Ahora hay que poner a ver este cubo en el color correcto Ponemos aquí el azul En el azul Ahora toma el verde Sí Y ponlo en el verde Bravo, bravo El verde en el verde Bravo, 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 bravo Sí, sí, sí Oh, no No, 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 no En el verde Vamos a empezar de nuevo En el verde No pasa nada, mi muchachito Amigos Debemos ser pacientes Vamos a intentarlo de nuevo Es rojo Tenemos que ponerlo en el rojo En el rojo Toma Ponlo Rojo, rojo, rojo Bravo, bravo Sí, bravo Muy bien, mi hombre Y eso es En el verde En el verde Vamos, dale rápido En el verde En el verde No lo pongas ahí Sí, bravo Muy bien Sí, sí, sí Eso es Venga, amigos Nuestra terapia está funcionando Ahora, rofario Tenemos que buscar ejercicios de reacción Sí Tengo una idea muy buena, amigos Vamos fuera Vamos, vamos Vamos, zombie Vamos Venga, venga, venga Amigos, el ejercicio es el siguiente Yo voy a lanzarle la pelota Y él tiene que atraparla Zombie Vamos, zombie Vamos, vamos, odiseo Vamos, zombie Tenemos que hacerlo, vamos Pero no así, hombre ¿Qué pasas haciendo? Lo siento Oh, rafario Zombie está hablando Zombie está transformándose en un humano Seguimos Genial, genial Estoy lanzándola Toma ¿Qué estás haciendo, hermano? Tengo una idea, rafario Mira, tengo un Tenemos aquí y lo lanzamos Bravo Voy a intentar patearla Amigos Oh, oh, oh Lo tengo Ahora, intenta atraparlo a ti mismo Bravo, bravo, bravo Y nueve, nueve, nueve Vamos a hacerlo de nuevo Vamos, vamos Bravo, bravo, odiseo Bravo, hombre Oh, 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 rafario Estás loco ¿Por qué estás pateando, hombre? Vale, es un novio que es débil Pero vamos a hacerlo de otros ejercicios A few moments later Vamos, zombie, odiseo Te quedan dos cifras Pongan a los lugares Ocho Vamos a ver Ocho, ocho Bravo, muñece Sí, así es Bravo, bravo Bravo, bravo, odiseo Bravo, hombre Vamos, vamos, vamos Ponla ¡Bien! Sí Bien, muy bien Dimón, rafario Muchas gracias Pero eso fue muy difícil No pasa nada, odiseo Lo importante es que hayas entrado en razón Pero para sentirte aún mejor Necesitas dormir Y ahora vete a dormir Y te sentirás genial por la mañana El primero en salir de este enorme pozo Se ganará hoy Mil euros Muchachos de aquí Tenemos una rueda de la fortuna Con muchos objetos Vamos a girarla Para que nos caiga algún objeto Aquí, con la ayuda de este objeto Tenemos que tratar de salir de aquí Dimón Pero este objeto ¿Cómo puede ser útil? Explícamelo Ahora estás Este es el problema tuyo Tienes que entender eso por ti mismo Cómo puede ayudarte y utilizarlo Hablas muchísimo Gira la rueda y empezamos Vamos Chicos, empecemos Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Chicos, ¿quién me va a caer? ¿Cuál es la primera ayuda? Oh, chicos Ese es muy bueno ¡Casco! Y el de arriba podría caer Alguna roca Pero tendría un casco en la cabeza Y no sé qué me pasaría ¡Vamos! ¿Y a ti qué te puede pasar Si tú no tienes cerebro? Voy a girar Las tijeras, chicos ¿Qué debo hacer con las tijeras? Tengo que ganar de cualquier modo Chicos, hay que pensar Y encontrar la oportunidad Muchachos, es mi turno Veamos qué es lo que sale, ¿vale? Chicos, un cuchillo ¿Qué puedo hacer con un cuchillo en este pozo? No sé, pero vale, vamos Chicos, ahora es mi turno Ay, no, chicos Me cayó el bisturí No sé si puedo hacerlo con este objeto Ay, amigos Qué pena No tengo otra opción Me voy ahora Chicos El casco es mil por ciento útil Es que acabo de intentar subir E inmediatamente me han caído esas piedras Justo en la cabeza Sí, sí Pero afortunadamente Me puse este casco Chicos Cambiaré de lugar por aquí Como pueden ver Todo se cae Voy al otro lado Por ahí Chicos Para subir Tengo que hacer un escalón aquí Para poder mantenerme y subir Pero ahora no tengo ningún objetivo Para hacerlo Pero como soy un deportista Soy estas papas Intentaré subir por mi cuenta Sin la ayuda De ningún objetivo Miren No funciona Chicos No sé qué hacer con las tijeras Pero creo que tengo Que prepararme una ruta Por ejemplo Voy a limpiar todo aquí Para que no me impida Y voy a hacer algunos agujeros aquí Así es Ahora voy a poner mi pie aquí Miren Ahora voy a poner mi pie aquí Miren Miren lo que voy a hacer chicos Miren Eso es Lo principal es que estoy intentando No baja Tengo idea No funciono de esta manera Tijeras inútiles Chicos Este es mi lugar Y tengo un cuchillo Pero este es el lugar Muy peligroso Miren a todas estas rocas Se pueden caer Y eso en cualquier momento Opa Lo ven Todo se está cayendo aquí Tengo que tener mucho cuidado Muchachos Mi táctica es hacer Pequeños agujeros Para aquí poner los pies Y así puedo subir tranquilamente Ahora voy a hacer un agujero Eso es Vamos Un poco más Vamos Veamos si eso funciona Chicos Creo que hay que hacer un poco más Ay no pude Me caigo Todavía no funciona Hay que hacer mucho mucho trabajo Chicos Vamos a girar la rueda Para cambiar nuestros objetos Ya estoy cansado de este cuchillo A ver Que sale esta vez Chicos Hace mucho 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 calor aquí Para que lo sepan Wow Chicos El pico Pienso es lo que se necesita Para este agujero Adiós Y ahora es mi turno Empezamos Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Un cúter ¿Qué debo hacer con un cúter? Pero ¿Por qué es así? ¿Por qué no tengo suerte chicos? Chicos Ahora es mi turno Oh Vaya Que suerte que tengo Tengo una pala Yeah Ahora es mi turno Oh Chicos Me ha caído una caja ¿Qué debo hacer con una caja amigos? Otra vez No tengo suerte Oh amigo ¿Qué debo hacer con esta caja? No es solo una caja Hay un regalito dentro No sé qué es exactamente Pero tienes muy buena suerte O tal vez no No lo sé Vamos a abrirla Es lo mejor ¿En serio? ¿Hay una sorpresa adentro? Oh Oh Soy un afortunado Tengo cien euros Tal vez haya algo para mí No hay nada más chicos Tienes buena suerte Chicos He ganado cien euros ¿Para qué necesito este reto? ¡Ya he ganado! Ahora hasta luego Ya me voy Rafario Oh sí Opa Odiseo ¿Por qué estás tan contento? Porque yo ya gané Sí Pero Odiseo Tienes que salir de aquí Sí Pero no me importa Cien euros es suficiente para mí Ahora lo único que necesito Es un poco de ayuda para subir Odiseo Si quieres que te ayude Dame cincuenta euros hermano ¿Estás loco? No te daré nada Si quieres Te debo diez euros De lo contrario Yo iré con los otros chicos Opa hermanito Yo te ayudo Estás papa y hermanito Genial vamos Odiseo Venga Sube Sube Venga Gracias estás Nos vemos Me debes diez euros No olvides Bien bien hermano Te los quedo debiendo Venga Chicos Son muy inteligente Voy a hacer un túnel Entonces Comenzaré a cavar aquí abajo Cavaré toda la tierra abajo Y llegaré allí Hasta la parte superior Lo que significa Que entraré aquí Y saldré de allí Soy muy inteligente Chicos Empiezo a cavar aquí Y donde están ustedes Terminaré Y saldré Soy muy inteligente Chicos Miren Estoy haciendo esto Para que haya una pendiente Como esta Así Así Para que pueda salir Con seguridad Pero aquí hay mucho trabajo Hay que despejar esto Despejarlo Así Así Hasta que todo esté nivelado Muchachos Ya he hecho un escalón Ahora estoy haciendo el segundo Miren Genial Y ahora un pie aquí No chicos Necesitamos más escalón Y más profundes Que estos Que he hecho Algo no funciona No entiendo ¿Por qué no puedo cavar Un agujero más grande Para un pequeño túnel? Para que pueda salir ¿Cómo es lo que la gente Lo hace en la cárcel? Tal vez tengo que ir a la cárcel Para aprender Me parece tan raro Chicos Si quieren que hagamos Un video en la cárcel Escriban en los comentarios Hagan un video en la cárcel Y quizás lo hagamos 24 horas en la cárcel Chicos Hace mucho calor aquí No sé cuánto más aguantaré Es una pena Porque todos Todos queremos ganar mil euros Saben cómo ayudarnos No lo saben No Ayúdennos Solamente hay que suscribirse Por favor chicos Suscríbanse Chicos Sean como nosotros Solo de guiarme Eh estás ¿Qué quieres Dimon? ¿Por qué llevas este casco? ¿Ya ha cambiado la ronda? Bueno Tengo un casco para el seguro Este es mi arma ¿Qué pasa? No lo entiendo Te lo he dicho Cada ronda cambiamos objetos Cambiamos herramientas Vamos Dimon De qué te quejas ¿Por qué haces trampa? Tienes dos objetos en una ronda Vente de salte de aquí ¿Qué quieres decir? Que yo soy un estafador Si estás haciendo trampa Vamos vamos a girar la rueda Eres un perdedor Llorón Vete de aquí Tramposo Entonces Ahora voy a girar Las ruedas de nuevo Espera, espera ¿Por qué eres tú y no yo? ¿Qué quieres decir? Porque yo soy el hermano mayor Ya estás Eres un estafador Tienes un casco y un pico Por eso no voy a girar Mon Deja de dejarte por favor Yo empiezo Y es el fin Deja de hacer trampa Voy a empezar Ya está Voy a girar Espera, espera chicos Tendremos un reto muy bueno Hace mucho calor Y tenemos solo una botella de agua Hagamos un reto Quien mete más balones en la cesta Gana Miren estos que están aquí Ahora les demuestro Sí, Rafael Me apunto Yo tengo Tengo mucha sed Uno Dos Dos para ti Tres Y uno para mí Miren, es muy sencillo Aquí, ven esto El que cuele más aquí Va a ganar esta agua Y ahora pongo la botella aquí Yo voy primero, chicos ¡Vamos! ¡Opa! ¡Oh no! ¡No lo hice! ¡Ah! ¡Estaste muy cerca! ¡Ah! Muy bien, chicos Ese es mi turno ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Opa! 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 Chicos, pelotas están fuera de la cesta Eso significa que no tiene ninguna ¡Ja, ja, ja! No, no, no No es correcto No es incorrecto ¡Bravo! 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 Si marco al menos un gol, ganaré ¡Ja, ja, ja! No, amigo Casi en cesta ¡Vamos, Rafario! ¡En cesta! ¡Ah! ¡Ha marcado! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Se cayó! ¡Está adentro! ¡Mira, firma! ¡Dentro! ¡Sí, está adentro! ¡Está adentro! ¡Sí, mira, aquí, adentro! Operador, dispara ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Adiós! Yo también quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdedor! 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 Tengo mucha suerte, mucha suerte Si quieres tener mucha suerte ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, eso no es justo Esa agua fue mía Y ellos hicieron trampa De hecho, Rafario también perdió No solo yo No es justo Tengo que vengarme de ellos Escriban en los comentarios Lo que hicieron No es acaso eso ¡Una estafa! Vale, chicos Yo giro primero Porque soy el más desafortunado ¡Vamos! Chicos, las tijeras Tijeras ¿Qué voy a hacer con tijeras, amigos? Estoy gitando, chicos El hacha ¡El hacha! El hacha Definitivamente voy a ganar Eso es todo Estoy cansado y quiero salir Libertad para nosotros Libertad para nosotros Solo el ideal Veamos ¡Qué bacana estás, papa! Mientras nadie mira Bueno, bueno Tomaré Martillo Miren, chicos ¡Chicos, me cayó el martillo! No me delaten en los comentarios Chicos, voy a dejar una señal Para la próxima generación Todos saben que los hombres primitivos Hacían dibujos en las paredes Y yo, chicos También hice un dibujo Miren, aquí está el estombrecito Aquí, chicos Un ciervo Y la gente verá esto Dentro de mil años Y dirán ¡Wow! Quería que dejarnos algún mensaje Pero estoy participando En el reto de mil euros Hasta lo que hemos llegado Miren, chicos He visto en las películas Cómo se lanza el hacha Y se hace un agujero en la pared Voy a intentar eso ahora No funciona Pero no pasa nada Voy a intentar de nuevo Quiero ganar mil euros Chicos No importa cuánto intente hacer los escalones Es muy difícil Esta tierra, chicos Es muy suave Cuando empiezo a golpear Para hacer un escalón Miren lo que pasa Se desbarata Miren Por eso, chicos Creo que es casi Es imposible salir de aquí Solo si alguien me ayudará aquí Así que tengo una idea Voy a Rafario 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 Creo que trabajemos juntos Necesito tu ayuda Me ayuda Me ayuda Me ayuda Di lo que quieres Di, ¿qué es? Vamos Así que dividiremos el dinero por la mitad 500 para ti, 500 para mí Pero me ayudarás a subir Para que pueda ganar el reto Sube si ganas mil euros ¿Y yo? ¿Qué papá? ¿Y yo qué? Te daré la mitad 500 Muy bien Vamos Me apunto Vamos, vamos Vamos, hijo Vamos, vamos Vamos, hijo Vamos, vamos Gané mil euros Adiós, adiós Adiós, Rafario Nos vemos Dame la mano Dame la mano Dame la mano, hijo Tenemos un trato 500 y 500 Tenemos un trato Espera, espera Voy a llegar arriba ¿Por qué está pidiendo ayuda? ¿Qué está pasando? Acordamos que si le ayudaba Cogería 500 y me daría 500 ¿Verdad, Estás? ¡Pero eso es una estafa! Entonces nos vemos, perdedores Mil euros Son solos míos Sin trato Adiós Estás, ¿cómo es posible? ¿Pero qué haces? Son dos estafadores Tú y él Te lo mereces Adiós Eres una estafa Todo el día haciendo esto